Hola chicos, soy María del Carmen y hoy vengo a visitarlos con un breve relato de Brian Patton, poeta y autor inglés que nació en 1946. De su obra El gigante de la historia, elegí para leerles la diferencia entre el cielo y el infierno. ¿Me prestan el oído? Un joven panda estaba sentado bajo un árbol masticando un brote de bambú. Era un panda muy curioso y al igual que muchas criaturas cuando son jóvenes, se pasaba el tiempo haciendo preguntas que resultaban casi imposibles de responder. Preguntas como ¿por qué está mojada el agua? ¿y por qué nos quemamos con el fuego? Un día se preguntó cuál era la diferencia entre el cielo y el infierno y como no había nadie a su alrededor a quien pudiera preguntar, decidió salir a descubrirlo por sí mismo. El joven panda fue primero al infierno, que era como una cafetería gigante, llena de mesas redondas. En las mesas había sentados grupos de pandas, gruñendo y gritándose unos a otros frente a cuencos de los más deliciosos brotes de bambú con los que un panda pudiera soñar jamás. Los pandas sostenían con sus garras unos palillos tan largos que les resultaba imposible comer con ellos. Cada vez que intentaban tomar algo de comida, lo único que conseguían era meterse los palillos en los ojos unos unos a otros, todos estaban muertos de hambre y se sentían desdichados. A continuación el joven panda visitó el cielo para ver cómo era aquel lugar. Le sorprendió ver las mismas mesas y los mismos cuencos repletos de deliciosos brotes de bambú. Aquellos pandas también sostenían palillos muy largos, pero en vez de parecer desdichados todos sonreían y se relamían. Estaban disfrutando de lo lindo porque en lugar de intentar comer por sí solos, cosa que resultaba imposible debido a la longitud de los palillos, se alimentaban unos a otros. Cuando el joven panda regresó a casa decidió que el cielo y el infierno eran muy parecidos y que los pandas egoístas creaban su propio infierno y los pandas generosos su propio cielo. Para pensarlo, ¿verdad? Muy aleccionador. Los dejo hasta el próximo cuento. Con un fuerte abrazo. ¡Chao!